La película Pueblo Viejo del director huancaino Hans Matos Kamak se estrenó en la sección Hecho en Perú durante la vigésima edición del Festival de Cine de Lima. El film, con producción entre Chiclayo y Huancayo, es un western que se grabó en locaciones de Huancayo, Jauja y Matawasi. Cuenta la historia de dos hermanos conocidos como los Mistis, quienes cuidan el ganado que les dejó su padre. Debido a su esfuerzo y dedicación en su trabajo, llegan a tener las vacas más grandes de todo pueblo viejo. Sin embargo, un acontecimiento repentino los hace perder su legado en un incendio. Pueblo Viejo es el primer western filmado en la Sierra Central del Perú y fue inspirado en la obra de José María Arguedas. El elenco de actores está conformado por Cristian Esquivel, Juan Manuel Ochoa, Mayera Yoccha, Liliana Trujillo, entre otros. El film recibió el premio Mejor Película de Almería Western Film Festival Official 2015. Después de los comentarios recibidos durante el Festival de Cine de Lima, está pendiente el estreno de la película en salas comerciales. Darle la vida a un hombre no es como golpear un indio, matar un animal. Darle la vida a un hombre te cambia. ¿Quién va a comer a esta hora, hija? Un asesino y un muerto. Misti, mi papá te llama. Yo solo tengo un padre. Él está muerto desde hace mucho. Mi padre vivió sin pecado. Solamente para ver la muerte. Dios está. No, 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 no Gracias.